Hola a todos, hola a todos y bienvenidos ¿Cómo cambiar una camisa? La telita esta interior que lleva la lámpara cuando ya se le ha deteriorado a una lámpara Coleman de gasolina sin plomo no de queroseno porque la marca si lo recomienda utilizar gasolina sin plomo o gasolina de la propia marca pero nunca queroseno no se porque se le llaman lámparas de queroseno en este caso no lo son o al menos la marca, el fabricante no recomienda utilizarlo así que ya sabéis gasolina sin plomo o gasolina que te vende la propia marca que imagino que será la misma pero bueno, te la venden ellos vale, para cambiar la camisa quitamos esta me la han regalado, tengo que decirlo no es nueva ni mucho menos para mi si es nueva y por cierto, he estado mirando precios por ahí joder vamos que para regalo no son tienes de varios precios pero vamos, que de todo hay vale, sacamos también, podemos quitar el podemos quitar el asa o sea lo que es la manilla esta podemos quitar la manilla esta soltándola aquí de los ganchitos sacamos la tapa hacia arriba sacamos el cristal, etcétera, etcétera pero vamos aquí vas a sacar el cristal vas a desmontarlo todo si lo único que vamos a hacer es cambiar la camisa vale, quitamos los alambres de la anterior camisa que estos pues salvo que no los traiga la camisa nueva que si que los trae no los vamos a necesitar esos alambres vale, vamos a colocar la camisa empezamos por arriba o por abajo lo mismo me da que me da lo mismo se supone que con el sistema de clip fácil es muy cómodo ponernos o instalar nos aseguramos de que ha quedado bien en su muesca es la primera que pongo todo hay que decirlo con lo cual pues igual me muestro así un poquito más torpe de lo habitual quien haya puesto más pues ya le tiene cogido el truco y lo hace en cero coma pero viene pensado para que se instale con mucha facilidad como ya habéis podido comprobar está colocada ya me aseguro que que esté bien colocada en su sitio porque si no se nos va a salir el gas por ahí y no es lo que buscamos vale, ahí la tengo listo ahora también recomiendo a la marca del fabricante que es el único que vende este tipo de camisas para esta lámpara o al menos que yo haya encontrado a lo mejor hay por ahí alguna imitación tal y cual pero yo solamente lo he encontrado por internet que lo vende el fabricante diferentes ferreterías lo venden sí pero el fabricante vale para el encendido también recomienda al fabricante que lo quememos con una cerilla un mecherito ¿por qué? entiendo que esto ahora mismo con los agujeritos que tiene a ver si lo puedo acercar un poco subo un poco para arriba ahí con los agujeros tan grandes que tiene esto ahora mismo si abrimos el el gas por llamarlo de alguna manera o la gasolina los vapores en la gasolina suben y se salen por aquí si fuera gas exactamente igual se salen por los agujeros y hasta que se inflame por el chispazo se inflame la cantidad de vapores que han salido y empiecen a arder ¡pum! pega un fogonazo y la deflagración asusta un poco así que pues la marca recomienda que lo quememos un poquito antes con un mechero una cerilla lo quemamos ¡ah! por cierto antes de empezar a quemar hasta ahora la hemos podido tocar y manipular antes de quemar todas las veces que queramos sin ningún problema ahora que hemos empezado a quemarla y cuando se termine de quemar por completo nosotros ya no podemos tocar ahí ni un poquito con la punta del dedo ni nada porque en el momento que toques la has hecho en agujero y has estropeado la camisa teníamos que haberla manipulado antes antes de quemarla ahora que está quemada ya no podemos tocar absolutamente nada eso quiero que quede bien claro vale la dejamos que se termine de quemar y le voy poniendo la caperuza de protección sin tocar la telita que no hace falta tocarla para nada le ponemos la tuerca otra vez esta por lo que he podido ver por ahí no es su tuerca original ni mucho menos imagino que se perdió y le han puesto esta que hace exactamente la misma función vale pues como ya tenemos quemada la la camisa vamos a empezar a bombear para darle presión y que salgan los los vapores más rápidamente también recomiendan entrenar 20 o 25 veces pero vamos que en cuanto empiezas a notar presión excesiva yo creo que es más que suficiente entre 20 y 25 veces está bien se nota cuando empieza a coger presión y yo creo que es el momento de dejar de darle no hace falta meterle presión hasta que reviente vale el chisquero que le tiene aquí o el sistema de chispa que este antes no funcionaba se le he mirado se le he repasado un poquito tiene o tenía cuando a mí me la dieron la pila calcificada ya estropeada de tanto tiempo que llevaba ahí y uno de los vamos a ver si puedo quitar la pila vale más abajo ya lo vas aquí en esta parte en la parte inferior donde hace contacto arriba con el muelle arriba con el muelle y abajo con la chapita esa estaba un poquito oxidada y se la he tenido que raspar un poquitín lijar un poquitín para que hiciera contacto la pila porque no funcionaba el sistema de encendido de chispa vale como ya sé que funciona ojo con apretar el botoncito este rojo porque la chispa que sale por ahí sacude no sé si alguien habrá hecho la prueba con un mechero de estos electrónico la sacudida que da pero no hace mucha gracia vale como ya sé que funciona dejamos apretado se va a ver aquí arriba a ver si se puede apreciar con detalle lo puedo acercar para que se vea como funciona el chisquero la chispa que lanza a ver si lo puedo poner para que se aprecie ahí creo que se puede ver al apretar el botoncito rojo creo que se puede apreciar perfectamente la chispa que lanza vale pues como ya hemos podido comprobar que el chisquero funciona le hemos dado presión y ahora tengo el chisquero por aquí el botoncito rojo no le vamos a perder de vista porque le voy a dejar apretado continuamente desde ya y voy abriendo poquito a poco el gas hasta que se encienda la lámpara no le vamos a perder Gracias por ver el video. 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 Vamos a probarla con la luz apagada, pero da, doy fe, mucha luz. Vale, pues ahora se puede apreciar mucho mejor. La luminosidad de la lámpara. Yo creo que una habitación de 5 metros cuadrados la ilumina perfectamente, incluso más, sin ningún problema. Vale, pues lista y preparada la lámpara. Porque ahora mismo estamos en invierno, el viento, la lluvia, el temporal, etcétera, etcétera, en cualquier momento nos deja sin el suministro eléctrico y nunca está de más tener una luz de emergencia. Nada más que eso. Espero que a alguien le sirva. De ayuda o de entretenimiento, ya sabéis. Hasta luego.